192 años de una costa rica independiente nos observa 157 años de la gesta patriótica de don juanito mora nos convocan 73 años del primer gobierno social cristiano de américa nos convocan tres décadas del partido unidad social cristiana nos convocan las luchas por la dignidad de la patria nos convocan los valores de libertad progreso y justicia social nos convocan el cariño de los costarricenses sus angustias sus ilusiones nos comprometen a no dejar caer nunca esta bandera roja y azul unos años de desventuras una semana de turbulencia no borrarán jamás esos compromisos no desesperamos del éxito antes de ver el resultado final del procedimiento y de las elecciones sean mis primeras palabras expresión de gratitud y admiración hacia todos ustedes asambleístas dirigentes miembros del comité ejecutivo miembros de la asamblea general y de la asamblea nacional compañeras y compañeros de partido dirigentes valientes que ante la adversidad de los últimos días han dicho presente a esta causa quienes no tienen la suerte de formar parte de la familia social cristiana y con gusto se aprestan a firmar el acta de defunción no saben de nuestra capacidad para multiplicar nuestros esfuerzos en horas de inquietud es mi deber y el de ustedes también garantizar a nuestros niños y jóvenes el derecho a una buena educación que les permita acceder a educación superior de calidad lo decía quizás mejor el poeta jose basileo acuña yo miro hacia el pasado y no me asusta yo miro hacia el futuro y no le temo yo miro hacia la altura y la vislumbre yo miro a la bajura y la comprendo yo miro en el presente la confluencia señor presidente del partido amigas y amigos me acompañarán en esta batalla dos compañeros de partido dos grandes compañeros dos ilustres compañeros el doctor Carlos Araya Guillén filósofo educador regidor presidente municipal diputado a la asamblea guiativa embajador de costa rica en el brasil coordinador del programa de gobierno hasta este entonces me acompaña también en la segunda vicepresidencia don Carlos don Carlos don Carlos tiene 40 años de militancia en este partido desde la democracia cristiana no de edad no tiene tiene un poquito más me acompaña en la segunda vicepresidencia decía la máster y licenciada en derecho Patricia Vega Herrera aplausos 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 Ex-Ministra de Justicia, ex-Viceministra de Economía, de la Presidencia y de Planificación de Nuestra Partida. Más que la legislación ambiental y especializada en administración de proyectos, además de colega en los avatares del derecho. ¿Que dónde tenemos el dinero y dónde tenemos los cañones para enfrentar casi 7 mil millones de colones de la deuda de liberación nacional? Nos preguntan. No, no tendremos tanto, muchísimo menos. Pero el 2 de febrero no van a votar los fondos ni los colones, van a votar los costarricenses. ¡Arivo a los dos de la prisa! ¡Arivo a los dos de la prisa! A Ani, mi esposa, a mis hijos, Marina, Rodolfo y Alejandro que me acompañan y a los hijos y a las hijas de Ani. Muchas gracias a mi madre, a mi padre que está en el cielo, a mis hermanos por ser la piedra angular de mi vida, por alimentar mi espíritu y fortalecer mis ilusiones de trabajar en el que será nuestro mayor reto familiar. Digo lo que pienso y no renuncio a soñar. Que Dios bendiga a Costa Rica, que Dios bendiga a sus familias y a su trabajo por hacer de nuestro país la gran patria que nuestros padres siempre soñaron. Muchas gracias.